¿Qué es el Carabineros de la Novena Comisaría de Independencia? Y llegando hasta la comuna de Lampa y procediendo a la detención de un hombre adulto en la vía pública. En estos momentos esta persona va a trasladar a la unidad y va a ser puesto a primer control de detención el día de mañana. ¿Bajo qué delitos? Hasta el momento estaríamos viendo un delito de daños, también un delito de amenazas, pero todo eso en materia de investigación que mañana va a ser formalizado en la audiencia que se decretará para el efecto. Aparte de la detención, ¿fue incautada la motocicleta y la cadena con la cual fue agredida esta persona, este vehículo? Hasta este momento hubo una incautación, tenemos evidencia en la comisaría y esa va a ser también puesta a disposición del Ministerio Público. Usted habla de Lampa, ¿esta persona vivía ahí o simplemente andaba paseando, caminando en la vía pública por ahí? Fue detenido en la vía pública en el sector de Lampa, no obstante fue una diligencia investigativa ardua, que abordó todo el día de hoy, que se tuvo que manejar de diligencia en la comuna de Iquilicura y también en la comuna de Lampa, como se llama la comuna de Independencia y Recoleta. ¿Cuál es el llamado que usted puede hacer a la ciudadanía ante este tipo de agresiones? Entonces, el llamado primero que todo es a denunciar este tipo de hechos, segundo, el llamado a mantener la calma y siempre llamar al 1-3-3 para evitar entrar en conflicto. Bueno, ya estamos en vídeo para Radio Vivido, ¿cuál tiene un poco la conclusión, finalmente que es la investigación por parte de carabineros y también la detención de parte de esta persona, el presunto responsable? Bueno, el presunto responsable, en estos momentos ya se encuentra en la unidad, fue detenido por una orden verbal de detención emanada por el tercer juzgado de garantía de Santiago. La persona va a ser formalizada el día de mañana, el primer control de detención por parte de la Fiscalía Centro Norte y hasta este momento tenemos incautación de evidencia que guarda relación con este hecho. Lo sé.